Así es, Ana Michelle, tal y como usted lo manifiesta, nos hemos desplazado al Hospital Escuela Universitario para conocer algunos detalles en relación a la unidad de intervención en crisis que precisamente hoy 14 de julio está celebrando su primer aniversario y conversamos con la doctora Mireia Hernández, quien es psicóloga de esta unidad con quien compartimos sobre el gran trabajo, ese apoyo que brindan a la población hondureña a ellos desde esta unidad aquí en el Hospital Escuela Universitario. Sí, es un placer poder apoyar a todas esas personas que vienen acá en crisis, ya sea por pérdida de un familiar, por separación, por desempleo, porque nos vienen todo tipo de crisis aquí en la unidad. La unidad está orientada a brindar apoyo psicológico a todas esas personas que necesitan, que están pasando por un proceso de depresión, por un proceso de ansiedad, por un proceso de estrés, ¿verdad? Se les brinda, o una persona que en este momento está con una ideación suicida, con una depresión severa. Y también a los familiares, ¿verdad? Que han tenido pérdidas porque tal vez en ese momento el paciente no pudo manejar y se colgó o se suicidó y los familiares también quedan con un trauma. También hacemos esa atención, trabajamos con un equipo multidisciplinario que es psiquiatría, estudiantes de psicología de la universidad y con los psiquiatras que están haciendo su rotación del Mario Mendoza. Y es que el acompañamiento que ustedes brindan aquí en el Hospital Escuela Universitario es variado. Usted comentaba que hay estadísticas alarmantes en cada una de las circunstancias que se atienden en esta unidad. Sí, hemos visto durante este año, hemos visto 2.580 abordajes. Entre esos abordajes los más relevantes son la ansiedad, ¿verdad? La depresión, el estrés post-trauma. También hemos visto casos de violencia doméstica. Hemos visto, entre estos 2.580, hemos visto 232 casos de estrés, 332 casos de ansiedad, hemos visto 199 casos de lo que son depresiones, pero también hemos visto 99 casos de suicidas, ¿verdad? Que han llegado a la emergencia porque se tomaron una pastilla, porque se colgaron, ¿verdad? Por el hecho de que también no hay desempleo, porque en ese momento no tuvieron este apoyo, ¿verdad? Pero por eso es eso, para avisar, ¿verdad? A los familiares, a los vecinos, que si ellos conocen personas que están pasando por un proceso de depresión. Los síntomas que más comunes, ¿verdad? Que puede haber son personas que se aíslan, que están tristes, que lloran frecuente, que no se quieren levantar, que no quieren bañarse. Hay que ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque es una depresión y la depresión como tal se tiene que tratar porque no se puede manejar si no es con medicamento y puede llegar hasta lo fatal, ¿verdad? Quitarse la vida. Ustedes destacaban elementos interesantes como el hecho de que los altos índices de violencia y la crisis en la economía son factores que inciden en que estas cifras vayan aumentando día con día. Sí, porque nos llegan muchos casos de ansiedad, cuadros de ansiedad, porque están amenazados en la colonia donde viven, o como les decía, no hay un empleo y ellos tienen que ser proveedores en su casa, ¿verdad? No tienen para comprar sus alimentos de sus hijos o proveer para la escuela. Entonces, todas estas son, ¿verdad? Lo que estamos viviendo, son causas estas que estamos viviendo en el país, ¿verdad? Entonces, tuve un caso, el que estaba comentando, de un señor que me lo mandaron con un cuadro de ansiedad, pero en el momento que ya, ¿verdad? Porque uno es eso, el escuchar al paciente. A veces los médicos del triaje están tan saturados que ellos no pueden hacer el rol del psicólogo y entonces me enviaron al paciente. Estuve con él, ¿verdad? Y cuando se me sentó ahí me dijo, licenciada, yo necesito ayuda porque yo tengo un arma y he pensado suicidarme, pero también matar mis hijos y mi esposa, porque no tengo trabajo, no tengo cómo pagar donde vivo y ya me están sacando. Entonces, yo me quedé en ese momento, ¿verdad? En shock porque digo yo, ¿cómo podemos llegar, verdad? A tomar una decisión fatal. Empezamos a hablar, ¿verdad? Empezamos a motivarlo, ¿verdad? Al señor, motivándolo de que en esta vida todo había solución, menos la muerte. Y gracias a Dios, pues, el señor vino tres veces a terapia conmigo, no ha vuelto, pero sé que está bien. Sé que está bien. Sé que está muy bien. Y eso es una satisfacción para nosotros. ¿No podemos dejar a un lado el apoyo, el importante aporte de los estudiantes de la UNAH en esta unidad que ya hoy cumple un año de estar funcionando? Sin ellos, creo que no hemos podido llegar a la meta, ¿verdad? Porque los estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma han sido un gran apoyo. Nosotros tenemos estudiantes que están rotando de 3 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. Y el sábado todo el día y el domingo también, ¿verdad? Porque ya hemos visto que el fin de semana ha habido un accidente del bus como pasó en la salida del sur, ¿verdad? Entonces, no queremos dejar desprotegida la unidad, ¿verdad? Muchísimas gracias. La especialista en el área de Psicología de la Unidad de Intervención en Crisis, aquí en el principal centro asistencial del país, conversando con nosotros sobre cada una de las atenciones, las estadísticas y la forma en que se apoya a las personas que buscan ayuda en esta unidad, aquí en el Hospital Escuela Universitario. Este es un informe de Laura Noelia Díaz para UTV, el canal universitario de la cultura.